Bien, y les vamos a contar un poquito algunas noticias. Esta es un poco del ámbito internacional y nacional a propósito de lo sucedido en Bariloche, con la muerte del joven Mapuche Nahuel. Y estuvimos haciendo un poquito de recopilación y en los últimos 15 años, en Argentina y en Chile, han sido asesinados, del 2001 para acá, 18 Mapuches en este conflicto por la Tierra y por otros intereses imperialistas que aparecen encubiertos. Y bueno, estos días, reflexionando un poco y leyendo algunas cosas en las redes, es como la frase que más me quedó, es muy largo y muy profundo el tema, pero es que no hay derecho superior a la vida. Me parece que nos tenemos que poner a pensar y meditar un poco en eso, con respecto al derecho a la propiedad, y a otras cuestiones, y lo voy a repetir, no hay derecho superior a la vida. Muy bien, y en el ámbito nacional también, ¿ha sucedido alguna otra cosa? Sí, pero cambiando ya de tema, en el ámbito nacional y también teniendo en cuenta el eje que vimos hoy, en Santa Fe, la Asociación de la Producción Algodonera y el INTA impulsa a que los productores cooperativistas y empresas registren toda la información de la producción. Cada vez hay más artesanos y más personas interesadas en el ámbito y también buscan esta incentivación de saber cuál es el origen de lo que se está produciendo y también generar un valor a eso y también un sello que se llama el Test de la Trazabilidad del Algodón 100% de Santa Fe, que es uno de los que ellos están muy enfocados y queriendo llevarlos al mercado. Exactamente. Muy bien. Bien, y también tenemos otra noticia, que es a propósito de la cooperativa. Sí, una cooperativa en Buenos Aires sufrió el robo de libros por parte de la persona al que le estaban alquilando el lugar. y ya han pasado más de 100 días y aún así todavía no han recibido respuestas por parte de la justicia y han sido de alguna manera embaucados por el propietario, no tanto por el propietario del local, sino por el dueño original, que después la librería se llama Adán Buenos Aires. y bueno, se ofreció de algún modo a dotar los libros para hacer la cooperativa y después en complicidad con el dueño del local no les renovaron el contrato y de repente ocurrió el robo de los libros por cerca de un millón de pesos. Estas a veces acciones fraudulentas, ¿no? En el marco de los procesos a veces de recuperación incluso de los puestos de trabajo y demás que hemos estado conversando algunas semanas atrás, ¿no? Y en el ámbito de las pymes y el compra nacional, ¿hubo algunas novedades? Sí, tenemos que, bueno, pasó a proyecto de modificación la ley de compra argentino que prioriza a las pymes como proveedoras del Estado Nacional. Sí, tiene media aprobación el proyecto y bueno, lo que se espera es que por favor no sea vetada en el Congreso, ¿sí? Y que, bueno, se pueda llevar a cabo porque sería una medida que favorecería a todas las pymes nacionales. Muy bien, incluso también en el ámbito del cooperativismo, ¿no? Esperamos que esto avance en la Cámara de Senadores ya que han avanzado en contra de algunos derechos como es en el caso de la reforma provisional el día de ayer. Esperamos que la Cámara de Senadores junto a nuestros senadores fueguinos también apoye esta cuestión que tiene que ver con el fomento del trabajo genuino en nuestro país. Bien, y también por otro lado en General Roca, en Río Negro se está llevando, se llevará, perdón, a cabo el primero y el 3 de diciembre por primera vez en la región patagónica un encuentro acerca de la economía social y solidaria donde se espera que participen 200 microemprendedores de casi todo el país, ¿sí? Y bueno, van a estar tratando muchos de los temas que hemos venido tocando a lo largo de todos estos programas como son el de la educación, soberanía alimentaria otros enfoques de gestión y políticas públicas bienes comunes, legislación e inclusive comunicación alternativa. Muy bien, muy bien. Ahí están las organizaciones de la sociedad civil promoviendo estas actividades en conjunto justamente con otras organizaciones y en nuestra región, ¿no? Así que es sumamente interesante que esto también suceda por estos lares de nuestro país. Bien, y te mandemos ya unas noticias del ámbito local. Sí, a través de la Dirección de Turismo la Secretaría de Producción y Ambiente se realizó un programa denominado Sentite Turista en Grande que también se han realizado actividades para conocer y recorrer la ciudad y sus alrededores. Estuvo a cargo de la licenciada Estela Al-Azard y tuvieron el desafío las palabras de Estela dice tenemos el desafío de nuestra ciudad que se posicione como un destino turístico con excursiones de trekking, visitour avistaje de aves, caminatas todas gratuitas y ahora van a comenzar este programa con la fiesta del Róbalo que se va a estar realizando el 9 y el 10 de diciembre. Muy bien, y una última noticia del ámbito local. Sí, vamos a felicitar al municipio que ha tenido su acto de cierre con 34 dice alumnos la noticia a mí no me gusta la palabra alumnos me gusta más bien estudiantes e inclusive ellos en el programa Yo Si Puedo los llaman como interesados facilitadores, la persona que voluntariamente se ha propuesto ayudar a aprender a leer o escribir o incluso avanzar un poco más en la lectura y escritura y comprensión de textos y bueno es un programa cubano que se llama Yo Si Puedo y el objetivo es que para el centenario de la ciudad de Río Grande no haya ninguna persona analfabeta antirralfa. Bueno, más que interesante porque muchos adultos mayores han podido alfabetizarse y en los relatos a posteriori de haber recibido ese certificado la importancia de poder acceder a ese derecho como es el de poder aprender a leer y escribir después de múltiples circunstancias que han impedido que eso suceda en esas vidas así que bueno desde este programa felicitamos al municipio y así terminamos con nuestra sección de noticias solidarias. Así llegamos a esta última edición de esta no, no es la última edición del año me estaba adelantando al fin del año el inconsciente sí no, llegamos al último bloque de esta sexta edición de lo que nos une los que y los quienes de la economía social y solidaria en este programa que es de la radio de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y en este programa que nos alcanzó el tiempo milagrosamente sí, sí así es y bueno los estamos esperando el próximo jueves sí para el último programa de 13 a 14 horas así me despido mi nombre es Fátima Toboni muchas gracias bueno nos saludamos a todos y a todas y nos vemos la próxima semana ¿no Gabriela y Tamara? así es el jueves nos encontramos nuevamente con las chicas que van a estar a cargo del programa porque Fátima y yo tenemos cosas que resolver fuera de la ciudad así que van a estar las chicas llevando adelante la séptima y última edición de 2017 y bueno saludando ya para el próximo 2018 nos despedimos